En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renaro Fernández, ¿ya está? ¿Valeria? Renaro Fernández, ¿ya está? No les va a agradar igual el libro. Pues bueno. Les voy a compartir mi pantalla. Ahora sí se dice, ¿el mundo de Sofía? Si todos pueden ver. Sí, Miss. Muy bien, pues yo pico... Ahí, sí. ¿Ves? Gracias. Gracias. ¿Quién puede ayudar, chicas? Yo, Miss. Adelante. El que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3,000 años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive el día de Goethe. Muy bien. ¿Qué quiere decir acá, chicas? ¿Alguien? La verdad, no. Que hay que siempre buscar nuevas cosas para innovarte, para llenarte de conocimientos y no solamente quedarte en lo común, sino que ir más allá. Muy bien. Así es. Digo, el que no sabe llevar su contabilidad por un espacio de 3,000 años, ¿a qué quiere decir? Pues nuestra vida, digo, la verdad, no vamos a durar 3,000 años, pero sí tenemos una vida y se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive el día. ¿Qué quiere decir? Si nos estrenamos exactamente como lo dice su compañera, ¿no? En solamente quedarnos en saber que 2 más 2 es 4 y si buscamos más allá de los números, que hay infinidad de ellos, infinidad de palabras. Digo, seríamos unas personas que realmente buscamos más afuera de lo que otras personas nos quedamos. Digo, hay a veces que decimos, ay, no, no quiero buscar más información porque es mucha, ¿no? Y, bueno, a veces llegamos a pensar eso, pero es importante porque acá nos dice, si uno de los críos solo vive un, vive solo al día, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Que solamente vivimos a lo que nos enseñan, pero qué padre sería que nosotros buscáramos, pues, esa razón, ¿no? El buscar una luz en esa oscuridad que tenemos, ¿no? No quiere decir que los conocimientos que tengamos sean malos, no, al contrario, son muy buenos, pero yo sé que ustedes pueden llegar mucho más a buscar esos nuevos conocimientos, nuevas cosas, innovar, etcétera. Digo, la verdad, la frase, digo, en lo personal a ustedes sí les queda muy bien porque no viven al día ustedes, digo, ustedes en lo particular buscan ser más, buscar más y buscar más y buscar más. Entonces, pues, cuando nos conocieron, tienen esas ganas de aprender y digo, eso es la ventaja, ¿no? Que ustedes tienen esa facilidad, esa habilidad, mejor dicho, para poder vivir más allá del día a día, ¿no? Si no, ah, pues, este día de hoy, pues, aprendimos tal tema, pero yo quiero saber más, ¿no? Y buscan y buscan y buscan y eso hablamos bien de ustedes. Bueno. El jardín de Letén. Al fin y al cabo, algo tuvo que ocurrir en el momento de donde no había nada, de nada. ¿Alguien puede ayudar a leer, chicas? Adelante. Sofía Amunsen volvía a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho en compañía de Yoron. Había hablado de robots. Yoron opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Se había despedido junto a un hipermercado. Sofía vivía al final de una gran urbanización de Chalix. Y su camino al instituto era casi el doble del de Yoron. Era casi si su casa se encontraba en el fin del mundo. Pues más allá del jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba el espeso bosque. Giró para meterse por el camino del trevo. Al final, hacía una brusca curva que solía llamar curva del capitán. Aquí solo había gente los sábados y los domingos. Era uno de los primeros días de mayo. En algunos jardines se veían tupidas coronas de narcisos bajo los árboles brutales. Los abedules tenían ya una fina capa de encaje verde. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y brotar en esta época de daño. ¿Cuál era la causa de que kilos y kilos de esa materia vegetal verde saliera a chorros de la tierra inanimada en cuanto las temperaturas subían y se desaparecieran en los últimos restos de la nieve? Sofía miró el buzón al abrir la verja de su jardín. Solía hacer un montón de cartas de propaganda, además de unos sobres grandes para su madre. Tenía la costumbre de dejarlo todo en un montón. ¿Sigo bien? Sí, por favor. Sobre la mesa de la cocina, antes de subir a su habitación para hacer los deberes. A su padre le llegaba únicamente alguna que otra carta del banco, pero era un padre normal y corriente. El padre de Sofía era el capitán de un gran petrolero y estaba ausente gran parte del año. Cuando pasaba en casa, una semana seguida se pasaba por ella, haciendo la casa más acogedada para Sofía y su madre. Por otra parte, cuando estaba navegando, resultaba a menudo muy distante. Ese día solo había una pequeña carta en el buzón y era para Sofía. Sofía Amunsen ponía un pequeño sobre camino del trébol 3. Eso era todo. No ponía quien le enviaba, ni siquiera tenía sello. En cuanto hubo cerrado la puerta de la verja, Sofía abrió el sobre. Lo único que encontró fue una notita tan pequeña como el sobre que la contenía. En la notita ponía, ¿Quién eres? No ponía nada más, no traía ni saludos ni remitente. Solo esas dos palabras escritas a mano con grandes interrogancias. Volvió a mirar sobre él, pues si la carta era para ella, ¿Pero quién la había dejado en el buzón? Sofía se apresuró para sacar la llave y abrir la puerta de la casa pintada de rojo, como de costumbre. El gato Shira le dio tiempo hasta salir entre los arbustos. Dar un salto por la escalera y meterse por la puerta antes de que Sofía tuviera tiempo de cerrarla. Misi, misi, misi. Muy bien, hasta ahí. Pues bueno, hasta aquí, ¿qué han entendido, chicas? Gracias. 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 Pues bueno, no sé si ustedes se han preguntado, digo, la verdad, si a mí me fuera llegado una carta así, ¿ustedes qué pensarían o qué dirían ustedes? Cuéntenme. Bueno, pues a mí sí me llegaría una carta, digo, sabemos que en el repente, pues tiene el nombre, ¿no? Y pues a quien se la estén enviando, tiene mi nombre completo, digo, y la verdad, me preguntan así como a Sofía, no sé si ustedes harían la misma pregunta, ¿quiénes son? ¿Cómo se nos harían esa pregunta, chicas? Yo sí. ¿Quién dice que sí? Igual yo. Muy bien, ¿qué más? Pues me sorprendería que después de que no tendría, ¿quién me la envió? Muy bien. ¿Y qué responderían ustedes a esa pregunta? ¿Quién eres? Pues yo digo que respondería como que, o sea, me haría pensar un poco en realidad, así como. Como que, ¿quién soy? Muy bien. Efectivamente, ¿no? Bueno, me imagino que igual que a Sofía le quedaría a la mente, pues, ¿quién soy? Pues soy Sofía, ¿no? Pero si te están preguntando, digo, la verdad, digo, a mí en lo personal me pondría a pensar, ¿no? ¿Quién soy realmente? Soy Gloria, este, pero, pero, ¿por qué no? O sea, ¿por qué me llamo así? ¿Y por qué? ¿Por quién soy realmente, no? O sea, yo me conozco, pero ¿realmente quién soy? Digo, sería una pregunta muy, muy retórica, ¿qué quiere decir? Pues Gloria, ¿no? Pues hasta ahí me quedaría, ¿no? Pues mi nombre es, pero ahorita más adelante vamos a saber qué responde Sofía y la verdad, digo. Está muy padre. Seguimos leyendo. No sé quién me puede ayudar. ¿Promis? ¿Plante? Cuando la madre de Sofía estaba de mal humor por alguna razón, decía a veces que su hogar era como una casa de fieras. En otras palabras, una colección de animales de distintas clases. Y, por cierto, Sofía estaba muy contenta con la suya. Primero le habían regalado una pecera con los peces dorados flequillo de oro. Caperucita rojo, roja y Pedro el negro. Luego tuvo los periquitos, cada y pizca. La tortuga, yo, bovinda. Y, finalmente, el gato atigrado, sherecan. Había recibido todos estos animales como una especie de compensación por parte de su madre que volvía tarde del trabajo. ¿Sí, Gómez? Sí, de favor. Y, de su padre, que tanto negaba por el mundo. Sofía se quitó la mochila y puso un plato con comida para sherecan. Luego se dejó caer sobre una banqueta de la cocina con la misteriosa carta en la mano. Bueno, ¿quién eres? En realidad no lo sabía. Era Sofía Amundsen, naturalmente, pero ¿quién era eso? Aún no lo había averiguado del todo. Y si hubiera llamado algo completamente distinto, Anik Nusten, por ejemplo, en ese caso habría sido otra. De pronto se acordó de que su padre había querido que se llamara Sinove. Y Sofía intentaba imaginarse que extendía la mano presentándose como Sinove Amundsen, pero no, no servía. Todo el tiempo era otra chica la que se presentaba. Se puso de pie de un salto y entró en el cuarto de baño con la extraña carta en la mano. Se colocó delante del espejo y se miró fijamente a sí misma. Soy Sofía Amundsen, dijo. La chica del espejo no contestó ni con el más leve gesto. Hiciera lo que hiciera Sofía, la otra hacía exactamente lo mismo. Sofía intentaba anticiparse al espejo con un rapidísimo movimiento, pero la otra era igual de rápida. ¿Quién eres? Preguntó. No obtuvo respuesta tampoco ahora, pero durante un breve instante llegó a dudar de si era ella o la del espejo la que había hecho la pregunta. La pregunta. Sofía apretó el dedo índice contra la nariz del espejo y dijo, ¿tú eres yo? Al no recibir ninguna respuesta, dio la vuelta a la pregunta y dijo, yo soy tú. Sofía Amundsen no había estado nunca muy contenta de su aspecto. Le decían a menudo que tenía bonitos ojos almendrados, pero seguramente se lo dirían porque su nariz era demasiado pequeña y la boca un poco grande. Además, tenía las orejas demasiado cerca de los ojos. Lo peor de todo era ese pelo liso que resultaba imposible de arreglar. A veces su padre le acariciaba el pelo llamándole a la muchacha de los cabellos de lino, como la pieza de música de Claude Debussy. Era fácil para él que no estaba condenado a tener ese pelo negro colgando durante toda su vida. En el pelo de Sofía no servían ni el gel ni el spray. A veces pensaba que le había tocado un aspecto tan extraño que se preguntaba si no estaría mal hecha. Por lo menos había oído hablar a su madre de un parto difícil. ¿Era realmente el parto lo que decidía el aspecto que uno iba a tener? ¿No resultaba extraño el no saber quién era? ¿No era tan bien injusto no haber podido decidir su propio aspecto? Simplemente había surgido así como así. A lo mejor podría elegir a sus amigos, pero no se había elegido a sí misma. Ni siquiera había elegido ser un humano. ¿Qué era un ser humano? Sofía volvió a mirar a la chica del espejo. Creo que me subo para hacer los deberes de naturales, dijo. Como si quisiera disculparse. Un instante después se encontraba en la entrada. No, prefiero salir al jardín, pensó. Muy bien, hasta ahí. Muchas gracias. Pues bueno, de aquí, ¿qué has tratado, chicas? ¿Qué les parece interesante de este pequeño, por favor, bueno, no pequeño, este texto que estábamos leyendo de este libro? Pues que, como lo dijo usted hace rato, que siempre nos preguntamos, que decimos, ¿quién soy? Ah, pues soy, por ejemplo yo, ah, pues soy Esme. Pero realmente, ¿quiénes somos? Muy bien. Y bueno, pues también ella se hacía la pregunta, ¿no? Cuando se mira al espejo, ¿no? Y responde, o sea, ¿ustedes qué harían si se miran ahorita al espejo? Y les pasará lo mismo que Sofía. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál fue la su reacción? Pues en sí lo que nos está dando a entender es que ella no tenía una identidad, que se quería ver al espejo como lo que era, pero en sí no sabía qué era. Muy bien. Digo, algunas veces nosotras queremos vernos diferente, ¿no? Pensamos que somos diferentes, pero realmente nuestros ojos solamente ven lo que nosotros queremos, ¿no? No sé, supongamos cada vez que nos miramos al espejo y vemos nuestro cabello, decimos, se ve bonito mi cabello, está chino, bonito, liso, etcétera, está brilloso, pero realmente lo que nosotros vemos, ¿no? Y lo que nosotros queremos ver. Y tal vez yo veo mi cabello y digo, no, pues no me agrada, digo, tal vez no, no, no brilla, se me ha esponjado, etcétera, ¿no? Y otras personas te pueden decir lo contrario, ¿no? Que, ay, pues tu cabello está bonito o estás bonita, etcétera, ¿no? Pero, pues aquí va a depender, ¿no? Y cuando se hacía la pregunta quién es, y ella, pues, recuerda, ¿no? El nombre que alguna vez nuestros padres nos quisieron poner y al final, pues, se decidieron por el nombre que tenemos. Digo, a mí en lo personal tenía, me iban a llamar alma. Entonces, yo fuera a responder igual, pues, ya dije, bueno, tal vez sería una broma o lo demás. Y respondería que tal vez era esa persona, ¿no? Este, el nombre que mis papás deseaban ponerme, pero en fin de cuentas no me lo pusieron ni me pusieron otro nombre que, pues, actualmente lo tengo, ¿no? ¿Quién me puede ayudar a leer, chicas? ¿Chicas? Sí, quiere yo, Miss. Adelante. ¿Y desde cuándo? No, prefiero salir al jardín, pensó Missy, Missy. Sofía cogió al gato y sacó afuera y cerró la puerta detrás de ella. Ahora sí, ¿cuándo se encontró? Cuando se encontró en el camino de gravilla con la misteriosa carta en la mano, tuvo de repente una extraña sensación. Era como si fuese una muñeca que, por arte de magia, hubiera cobrado vida. No era extraño estar en el mundo en ese momento, en este momento. Poder caminar como por un maravilloso cuento. Chereca saltó ágilmente por la gravilla y se metió entre unos estúpidos arbustos de grosella. Un gato vivo, desde los bigotes blancos hasta el rabo juguetón, en el extremo cuerpo liso. También él estaba en el jardín, pero seguramente no era consciente de ello, de la misma manera que Sofía. Conforme Sofía iba pensando en que existía, también le daba por pensar en el hecho de que no se quedaría aquí eternamente. Estoy en el mundo ahora, pensó, pero un día habré desaparecido del todo. ¿Habría alguna vida más allá de la muerte? El gato ignoraría también esa cuestión por completo. La abuela de Sofía había muerto hace poco, casi a diario, durante medio año. Había pensado cuánto la echaba de menos. No era injusto que la vida tuviera que acabarse alguna vez. El camino de la gravilla, Sofía se quedó pensando, intentó pensar intensamente en que existía para de esa forma olvidarse. De que no se quedaría aquí para siempre. Pero resultó imposible en cuanto se concentraba en el hecho de que existía. Inmediatamente surgía la idea del fin de la vida. Lo mismo pensaba a la inversa. Cuando había conseguido tener una fuerte sensación de que un día desaparecería del todo. Entendería realmente lo enorme y valiosa que es la vida. Era como la cara y la cruz de una moneda. Una moneda a la que daba vueltas constantemente. Cuanto más grande y nítida se veía una de las caras, mayor y nítida se veía también la otra. La vida y la muerte eran como dos caras del mismo asunto. No se puede tener la sensación de existir sin tener también la sensación de tener que morir, pensó. De la misma manera, resulta igualmente imposible pensar que uno va a morir sin pensar al mismo tiempo en lo fantástico que es vivir. Safía se acordó de que su abuela había dicho algo parecido el día en el que el médico le había dicho que estaba enferma. Hasta ahora, no he entendido lo valiosa que es la vida. Había dicho, no era triste que la mayoría de la gente tuviera que ponerse enferma para darse cuenta de lo agradable que es vivir. Muy bien, hasta ahí. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir, chicas, este pequeño texto que estamos leyendo? Pues que esta chica no sabía muy bien lo que era la vida, pero se preguntaba si algún día eso iba a terminar. Muy bien. ¿Quién más, chicas? Pues bueno, en esta parte dicen, no era triste que la mayoría de la gente tuviera que ponerse enferma para darse cuenta de lo agradable que es vivir. Pues algunas personas, digo, la verdad, se quejan tanto de que no tienen algunas cosas, pero realmente lo que importa es que tienen salud y tienen vida. Hay otras personas que, digo, en lo personal, tienen enfermedades y pues realmente se dan cuenta, ¿no? Que lo importante es vivir, estar aquí con tus seres queridos. Y cuando te dicen una noticia así, digo, la verdad es muy feo. Y empiezas a tomarle sentido, ¿no? Por ejemplo, supongamos, ¿no? Que en estos momentos a mí me dijeron, ¿sabes qué, Miss? Te quedan seis meses, supongamos, ¿no? Y digo, yo créeme que viviría mi vida un poquito más diferente en el sentido de que si yo supiera el día que me queda, ¿no? Trataría de vivirla al no más poder, digo, ¿qué quiere decir? Reiría con mis personas, iría a visitar a las personas que quiero, iría a dar clases a lo que yo quiero, etc. Entonces, nos tenemos que a fuerza dar cuenta con algo que nos afecta. Diría una frase, ¿no? Vive tu vida como si fuera el último. Porque realmente no sabemos el día que Dios nos va a llamar. Y qué mejor si estamos realizando lo que más queremos, ¿no? Digo, en estos momentos Dios me dice, pues, Gloria, vámonos, Miss. Pues, digo, estoy tranquila, digo, estoy, me va a estar llevando con lo que a mí realmente me apasiona. Y digo, la verdad, no sé si tengo alguna enfermedad, creo que no, gracias a Dios. Y pues, bueno. ¿Quién fue a leer? Yo, Miss. Adelante. ¿Necesitarían acaso una carta misteriosa en el buzón? Quizás deberían mirar si había algo más que el buzón. Sofía corrió hacia la perja y levantó la tapa verde. Se sobresaltó al descubrir un sobre idéntico. Al primero, se había asegurado de mirar si el buzón se había quedado vacío del todo. La primera vez, también en ese sobre ponía su nombre. Abrió el sobre y sacó una nota igual que la primera. ¿De dónde viene el mundo? Ponía, no tengo la más remota idea. Pensó Sofía, nadie sabe esas cosas. Esas cosas, supongo. Y sin embargo, Sofía pensó que era una pregunta justificada. Por primera vez en su vida, pensó que casi no tenía justificación vivir en un mundo sin preguntarse. Si quieres, siquiera de dónde venía ese mundo. Las cartas misteriosas le habían dejado tan aturdida que decidió ir a sentarse al callejón. El callejón era el escondite secreto de Sofía. Solo iba allí cuando estaba muy enfadada, muy triste o muy contenta. Ese día solo estaba confundida. La Casa Roja estaba dentro de un gran jardín. Y el jardín había muchas partes, arbustos de vallas, diferentes frutales, un gran césped con mecedora e incluso un pequeño senador que el abuelo le había construido. A la abuela cuando perdió a su primer hijo a las pocas semanas de nacer. La pobre pequeña se llamaba Mari. En la lapida ponía a la pequeña Mari. Llegó, nos saludó y me dio la vuelta. En un rincón de jardín detrás de todo, los frambuesos habían una maleza tupida donde no creían ni flores, no crecían ni flores ni frutales. En realidad era un viejo seto que servía de frontera con el gran bosque, pero nadie lo había cuidado en los últimos 20 años y se había convertido en una maleza impentrable. La abuela había contado que el sexto había dificultado el paso a las zorras que durante la guerra venían a la casa de las gallinas, que andaban sueltas por el jardín. Para todos menos, para Sofía, el viejo sexto resultó tan inútil como las jaulas de conejos dentro del jardín. Pero eso era porque no conocía el secreto de Sofía. Desde que Sofía podría recordar, había conocido la existencia del sexto. Al atravesarlo, encogía, llegaba a un espacio grande y abierto. Entre los arbustos era como una pequeña cabaña. ¿Podía estar? Seguro y que nadie lo encontrara allí. Bueno, ¿hace aquí de qué has tratado, chicas? De que Sofía, bueno, de que Sofía y que sus abuelos, este, la, como que la arrimaban y ella ya conocía ese secreto donde ella se quedaba. Muy bien. ¿Algo más, chicas? ¿Algo más, chicas? Bueno, pues efectivamente, ¿no? La casa donde estaba Sofía, ¿no? Al inicio, nos dicen del buzón, ¿no? Encontró nuevamente otra nota. Que la cual, digo, la verdad, si ustedes hablarían, pues nosotros tendremos una respuesta. Digo, ¿quién creó el mundo? Pues Dios. Pero otras personas que realmente no sabrían, digo, la verdad, se harían la misma pregunta que Sofía, ¿no? Realmente, ¿por qué existe el planeta, no? ¿Quién lo creó? ¿No? Pero bueno. ¿Quién puede ayudar a leer, chicas? Yo. Adelante. Podría estar segura de que nadie la encontraría allí. Sofía se fue corriendo por el jardín con las dos cartas en la mano. Se tumbó para meterse por el seto. El callejón era tan grande que casi podía estar de pie, pero ahora se sentó sobre unas gruesas raíces. Desde allí podía mirar hacia afuera a través de un par de minúsculos agujeros entre las ramas y las hojas. Aunque ninguno de los agujeros era mayor que una moneda de cinco coronas, tenía una especie de vista panorámica de todo el jardín. De pequeña, le gustaba observar a sus padres cuando andaban buscándola entre los árboles. A Sofía, el jardín siempre le había parecido un mundo en sí. Cada vez que oía hablar del jardín del Edén en el Génesis, se imaginaba sentada en su callejón, contemplando su propio paraíso. ¿De dónde viene el mundo? Pues no lo sabía. Sofía sabía que la Tierra no era sino un pequeño planeta en el inmenso universo. ¿Pero de dónde venía el universo? Podría ser naturalmente que el universo hubiera existido siempre. En ese caso, no sería preciso buscar una respuesta sobre su procedencia. ¿Pero podría existir algo desde siempre? Había algo dentro de ella que protestaba contra eso. Todo lo que es, tiene que haber tenido un principio, ¿no? De modo que el universo tuvo que haber nacido en algún momento de algo distinto. Pero si el universo hubiera nacido de repente de otra cosa, entonces... Entonces, esa otra cosa tendría a su vez que haber nacido de otra cosa. Sofía entendió que simplemente había aplazado el problema. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. ¿Pero era eso posible? ¿No resultaba eso tan imposible como pensar en que el mundo había existido siempre? En el colegio aprendían que Dios había creado el mundo. Y ahora Sofía intenta aceptar esa solución al problema como la mejor. Pero volvió a pensar en lo mismo. Podía aceptar que Dios había creado el universo. Pero, ¿y el propio Dios que se creó él a sí mismo partiendo de la nada? De nuevo había algo dentro de ella que se revelaba. Aunque Dios seguramente pudo haber creado esto y... Y aquello no le habrá sabido crearse a sí mismo sin tener antes un sí mismo. Con lo que crear. En ese caso, solo quedaba una posibilidad. Dios había existido siempre. Pero si ella ya había rechazado esa posibilidad, todo lo que existe tiene que haber tenido un principio. Caray, vuelve a abrir los dos sobres. ¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas tan maliciosas? ¿Y de dónde venían las dos cartas? Eso era casi igual de misterio. ¿Quién había arrancado Sofía de lo cotidiano para de repente ponerla ante los grandes enigmas del universo? Por tercera vez, Sofía se fue al buzón. El cartero acababa de dejar el correo del día. Sofía recogió un... Un grosor montón de publicidad. Periódicos y un par de cartas para su madre. También había un postal con la foto de una playa del sur. Dio la vuelta a la postal. Tenía suellos noruegos y un sello en el que ponía batallón de las Naciones Unidas. Sería de su padre, pero no estaba en otro sitio. Además, no era su letra. Sofía notó que se le aceleraba el pulso al leer el nombre del destinatario. Hilde Möller-Kinae. Se o Sofía Amúdez, camino del trébol 3. La dirección era la correcta. La postal decía... Querida Hilde, te felicito de todo corazón por tu decimoquinto cumpleaños. Como puedes ver, quiero hacerte un regalo con el que podrás crecer. Perdóname por enviar la postal a Sofía. Resulta más fácil así. Con todo cariño, papá. Sofía volvió corriendo a la cocina. Sentía como un huracán dentro de ella. ¿Quién era esa Hilde que cumplía 15 años poco más de un mes? Antes del día en que también ella cumplía 15 años. ¿Sigo a mí? No, está bien. Muchas gracias. Pues bueno, ¿qué podemos apreciar, chicas, en este? Pues supongo que la chica no estaba tan... Bueno, no tenía la menor idea de que esa carta... Bueno, o sea, sí, pero esa postal de su padre... Porque pues empezó a leer que era de otro lugar... Y decía, no, pues no es de mi padre, o sí, o algo así. También... Bueno, citarías esa pregunta de quién era Hilde... Que cumplía 15 años... Y las preguntas eran como... Como muy raras. Muy bien. Efectivamente, ¿no? Si a nosotros nos llega una, pues nos preguntarían, ¿no? Por ejemplo, si a ustedes les llegaría una carta igual... Y le dicen que es el cumpleaños... Van a cumplir igual... Ustedes más o menos antes de tener 14 o 15 años... Igual les llega la carta, pero tiene otro nombre, ¿no? Pero ustedes... Realmente no conocen a esa persona, ¿no? Entonces, imagino que igual sería la misma pregunta que Sofía, ¿no? Bueno, quién era Hilde, y por qué tenía la misma dirección que ella, ¿no? Y por qué su padre le había enviado... Bueno, su papá de Hilde, por qué le había enviado esa carta, ¿no? Y por qué la dirección. Pues bueno, ¿quién me puede ayudar a leer, chicas? Para que terminemos ya y... Les diga su actividad. Pues bueno, Sofía cogió la guía telefónica a la entrada. Había muchos... ¿Moyer Khan volvió a estudiar la misteriosa postal? Sería auténtica con el sello... Más de sellos. Más de sellos. ¿Por qué mi padre iba a enviar una felicitación a la dirección de Sofía cuando estaba clarísimo que iba destinada a otra persona? ¿Qué padre prevería que su hija de ilusión recibiera una carta de cumpleaños enviándola a otras señas? ¿Por qué resultaba más fácil así? Y ante todo, ¿cómo encontraría a Hilde? De esta manera, Sofía tuvo otro problema más que meditar e intentó ordenar sus pensamientos de nuevo. Esa tarde, en el transcurso de un par de horas, se había encontrado... ...con tres esquemas. Uno era quien había tenido dos sobres blancos en el buzón. El segundo era aquellas difíciles preguntas que presentaban a esas cartas. La tercera esquemas, ¿quién era Hilde? ¿Y por qué Sofía había recibido una felicitación de cumpleaños para aquella chica desconocida? Estaba segura que en esos tres esquemas estaban de alguna manera relacionados entre sí. Porque justo hasta el día había tenido una vida completamente normal. Y bueno, hasta aquí terminé el primer capítulo, chicas. No sé si me pueden decir si les agradó o no les agradó, si les está gustando. ¿De qué tipo piensan que es este texto? Bueno, para mí, en el personal, sí me gustó el libro y se ve que está interesante. Muy bien. ¿Qué más, chicas? Sí, bueno, a mí se me hace muy interesante. Y creo que es un poco sobre misterio. Muy bien. ¿Alguien más, chicas? También siento que es interesante. También me gustó y... Pues así se ve interesante a mí. Muy bien. Pues bueno, el libro es de filosofía. Es por ello que la filosofía, pues, es muy compleja de entender a veces. Y digo, la verdad, este libro está relacionado con la filosofía. Es por ello que la ponen a pensar mucho a Sofía, ¿no? Y bueno, más adelante, digo, si lo podemos leer, digo, más adelante, digo, este... La verdad, se van a sorprender mucho cuando lean el final. Porque cuando yo lo leí, pues, bueno, yo lo leí y digo, me tardé hasta el final. Digo, la verdad, me llamaba mucho la igual atención. Y pues me hacían la misma pregunta, pero hasta el final puede comprender por qué Sofía se hacía tantas preguntas, ¿no? Y digo, la verdad, se los recomiendo mucho. Cuando logren llegar hasta el último, hasta el último, espero que poder trabajarlo ahorita más adelante. No sé si les parece buena idea. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí. Bueno, pues, esperemos que en la próxima clase podamos trabajarlo. Digo, el libro, si quieren, ustedes lo pueden buscar. Se llama El mundo de Sofía. Lo buscan en el PDF y, digo, está muy completo para que lo vayan leyendo conforme. Porque la verdad, no nos va a dar tiempo. Bueno, la verdad, unos 500 y tantas páginas, la verdad. Porque nada más tenemos una hora en la semana. Y digo, la verdad, es muy corto para el tiempo del libro. Digo, no es que no nos va a dar tiempo, sino por el tiempo, pues, sí. Digo, la verdad, hay que estar asimilándolo, comprendiendo cada parte. Digo, ir haciendo pausas para que entendamos esa lectura, ¿no? Y, pues, bueno, su actividad consiste en que van a hacer una pequeña reseña. El Jardín del Edén, que es el capítulo que acabamos de leer. Y, pues, bueno, hasta el final, quiero que me comenten el por qué les está agradando. Y, en caso de que no les ha agradado, comentar el por qué. Digo, sí, ¿te gustó o no? ¿Por qué? Y, pues, bueno. No sé si aquí tengamos alguna duda. Pues, bueno, paso nuevamente lista porque algunas compañeritas nos integramos después. No pasa nada. Entonces, voy diciendo nombres y me van diciendo presente. En caso de que no me puedan hablar, pues, me van diciendo en el chat. Primero hacemos oración y ya, pues, realmente, paso a lista de expresión. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicas, paso listo rápido.